La esterilidad, mejor llamada infertilidad, porque es un problema no permanente en la mayor parte de las parejas, es cuando la mujer tiene menos de 35 años y no ha logrado embarazarse después de un año de tener relaciones seguidas y no usar ningún método anticonceptivo. Aquí tiene que ver y tomarse en cuenta de una forma importante la edad. Si la pareja tiene arriba de 35 años, entonces estamos hablando de no dejar pasar más de seis meses. ¿Por qué? Porque su posibilidad de embarazarse va siendo disminuida y esto, si nos retrasamos, pues va a haber mayor problema para embarazarse. Y si en la pareja la mujer tiene más de 40 años, pues ahí no vamos a tener que esperarnos. Ahora bien, si ahí existe un dato en que nos haga sospechar de que hay un problema de infertilidad, como la mujer no regla, o fue sometido a una cirugía, o el varón tuvo una cirugía también, o tiene algún problema de impotencia o falta de erección, pues indudablemente que vamos a tener que ponerle más atención a esa pareja de una forma más temprana. Las causas de infertilidad son en la pareja, hay que decir que es un problema de pareja, no un problema de la mujer o el varón. Y las causas pueden ser debidas a la mujer en una tercera parte, al varón en otra tercera parte y una causa combinada en la otra tercera parte. Ya hablamos así que la mujer principalmente son problemas de ovulación, problema a nivel de las trompas uterinas, problema a nivel de la pelvis y algunos otros factores. Y en el varón, pues puede haber una alteración en la producción de espermas, la calidad de los espermas, el volumen del semen o problemas en la situación de la erección o la yucilación. Entonces así básicamente tenemos esas situaciones en la infertilidad. Pero principalmente hay que tomarla que no es un problema de uno u otro cónyuge, sino que es, o pareja, sino que es un problema de la pareja. Y eso hay que tratarlo de esa forma. Puede ser que en una pareja la mujer sea muy fértil, el varón moralmente fértil y hay un embarazo. O que los dos sean moralmente fértiles y se van a tardar un poquito más para embarazarse. Pero si tenemos los casos en los que los dos está bajo la fertilidad, pues se va a tardar más tiempo en esta situación. El diagnóstico de la infertilidad va a ser sencillo y complicado. Puede ser que la mujer tenga ciclos menstruales irregulares o que no regle, pues evidentemente hay un problema de ovulación. Puede ser que haya tenido un problema de una cirugía grande, que hubo problemas y que posiblemente tenga adherencias. Entonces sospecha uno que va a haber un problema. Puede ser que no se tengan relaciones o hay un problema en la frecuencia o que tengan hipotencia o mantener la erección. Pues sabemos que posiblemente sea por ahí. Pero básicamente la forma de estudiar es saber que la mujer ovule, saber que las trompas estén permeables y saber que hay una integridad en esa situación de la ovulación, captar el óvulo por la trompa y que tenga una integridad en el útero y una frecuencia adecuada en las relaciones. Y en el varón es un estudio un poco más sencillo, en el sentido de que con un estudio de semen nos damos cuenta cómo está el volumen del semen, cómo está la cuenta espermática y cómo está la motilidad y calidad de los espermas. Entonces es una forma en que inicialmente empezamos a estudiar a las parejas que tienen problemas de infertilidad. El tratamiento va a depender de la causa del problema de infertilidad. Si es un problema de que no ovula, pues indudablemente vamos a dar medicamentos que ayudan a la ovulación. Y de estos hay simples y hay medicamentos un poquito más complicados. Cuando es un problema a nivel de las trombas uterinas, pues requiere una cirugía o una alternativa que es una fertilización in vitro. Cuando hay un problema a nivel del cerviz, el cuello de la matriz, en que no hay suficientemente moco o no se tiene la posibilidad de tener relaciones seguidas por un problema de impotencia, problemas de erección, pues vamos a utilizar inseminaciones intrauterinas capacitando y preparando el esperma para poder ponerlo dentro del cervix y dentro del útero. Cuando hay un problema en el varón, pues dependiendo de la causa. Un problema infeccioso, pues se dan antibióticos. Un problema de producción de espermas y valorando cómo está la función hormonal. Y si hay algún problema de desbalance, pues entonces es bueno dar medicamentos que ayuden a ese aspecto. Y si no se logra tener una mejoría, pues se puede recurrir a inseminaciones intrauterinas o se puede recurrir también a una situación de lo que llamamos utilizar la reproducción asistida de alta complejidad que sería la fertilización in vitro.